¡Suscríbete al canal! Literalmente no he tocado nada lo de life skill, pero hoy les vengo a traer una por si alguno le puede servir. Es de caza, de cacería. Ahorita aprovechando que Belita ya está más duro poder sacarle profit, la gente ya se está poniendo las pilas otra vez con caza. Entonces les voy a enseñar la zona de leveo, donde pueden levear rápidamente para subir su nivel de caza. No tengo idea exactamente, ahorita igual les enseño a dónde, pero es como por aquí, una zona de lobos emplumados, zonas especiales de caza. Como pueden ver estoy en puesto de Baltarra, aquí al leito de los Fadus. Y de aquí pueden salir, para que vean cómo es la ruta, dejenles muestro. Se vienen en chinguiza por el caminito. Y hagan de cuenta que aquí está como hacia abajo, es como yendo hacia Camasilvia. Entonces ni madre, ustedes suben por aquí. Y aquí de hecho pueden aplicar la que quieran. Yo siempre me aviento monte a campo traviesa, chingue su madre, pero me pueden dar por allá. A mí siempre me vale madre, métanse entre el pinche bosque así mero, hasta que lleguen a la montaña. Miren de hecho hasta como caminito hay. Aquí pegaditos a la montaña se van en corto. Hasta que llegan aquí mero. Entre esa piedra y este cerro, es como su zona de juguetes de niños panovatones. Estos dan mucha experiencia de caza. Mucha, mucha, nada más pues se dan una vuelta a ver si no hay nadie en el spot. También se suelen poner aquí arriba. Hay gente que incluso se avienta los dos al mismo tiempo. El de aquí arriba y el de abajo, pero... Pero pues de por sí... Ahorita ven lo que me tardo. Ahorita ven lo que me tardo matándolos. Si traigo el... El rifle... Bueno, trabuco, arcabús. Aquí se llama arcabús. El de artesano. O el de... Sí, artesano, ¿no? A ver, ¿dónde está esa madre? Artífices. Artífice más 10. Entonces van a ver lo que nos pegan. Ah, también eso a considerar. Chéquense, no me pegaron mucho. Pero porque traigo mi armadura. Si trajera la ropa de casa, me pegarían mucho más, mucho, mucho más. 308 de DP. Y cuando jalas de grupito, como que sí, de todos modos, medio duele. Pero miren. Entonces ahora que ya vimos que no hay nadie en el spot de grindeo. Déjenme hago un cortecito y ahorita les explico mejor qué pedo. Pues bueno. Entonces, lo que pasa es... Que por ejemplo... Ahorita... Ya ni siquiera salgo como en los rankings. La neta yo empecé a hacer casa. Por... ¿Dónde está esa madre? Mira, maestro 5. Ahorita yo creo que andamos subiendo maestro 6. Lo único por lo que subí casa es porque quería tener un número. Un loguito. No sé si se han fijado en mis videos. Arriba de la cabeza de que salgo como de los chidos del server. Si se fijan. Antes casi siempre estaba en los primeros 5. Pero la gente ha estado haciendo casa en Odilita. Y eso como que... Se ha dado para abajo. Pero ¿por qué están haciendo casa en Odilita? Están haciendo un poquito más profit. La casa. Antes realmente lo hacía por juego. No daba mucho profit. Pero ahorita está bastante bien. Creo que era por aquí la otra zona. Naxen. Por aquí está la zona de casa de Odilita. Los cuales dropean buenas cosas. Las puedes poner en el market. Las cabezas y esa madre. Y la gente de Sitch te lo va a comprar. Porque tiene buenos bufos. Entonces ya sale un poco más rentable. Pero de cualquier forma. Déjenles enseño lo que se puede sacar. Para los que no conocen los beneficios de... De la casa. Recargas. Clic derecho. Disparas. Clic izquierdo. Así de simple. Antes eran solo dos tiros. Ahora ya está en tres. Están haciendo pequeños ajustes con el tiempo para balancear la casa. Miren como pueden ver. Experiencia de casa. Estos que son cuernos de fuego para hacer adornos de casa. Literalmente. Pero de casa con S. Las que puedes poner en tu hogar. Sangre. Piel. Y carne. Y como pueden ver es 18 de carne. Y eso que ahora no tuve crítico del cuerpo spin. Pero ahorita a ver si sale algún crítico. Ahí van tres tiros. Cinco tiros. De cinco tiros aproximadamente mato uno de estos men. No salió crítico. Pero como pueden ver. Sangre. Piel. Y carne al mismo tiempo. Entonces cuando la gente se peleaba la carne de lobo ahí de Belia. Yo decía. Ay por favor. Aquí rara vez encuentras a alguien. Entonces. También es una opción para conseguir carne de lobo. Por si no sabían. Aquí hubo crítico del cuerpo spin. Experiencia de casa. El cuerno. Sangre. Piel. ¿Qué dije? Ah sí. Y carne. A huevo. Entonces. El cuerpo spin. Lo que me dio es otro crítico de casa. Otro de sangre. Otro de piel. Y otro de carne. Entonces. Para los que tengan esta hermosísima pet. Super super profit. Hacer cacería. Por la cantidad de ítems. Además. Otra ventaja es que subes dos profesiones al mismo tiempo. Observen. Sube recolección. Y. Sube. Casa. Entonces. Por ejemplo. La rotación puede ser esa. De los de aquí de arriba. Matas al de aquí. Matas al de aquí. Matas al de ahí. De aquí. Lo que les recomiendo es. Con el space. Te agachan. Y le tiran de lejos al. Al elite. Que es el lobo negro de allá del fondo. Le tiran de lejos. Porque. Tiene mucha vida. Pero no da mejor loot. Bueno. Rara vez. Pero no vale la pena. Pierden demasiado. Demasiado tiempo. En matar al elite. Para el loot que da. Entonces. Como recomendaciones. No se le acerquen. Atraigan a los que están a su alrededor. Como les digo. A la distancia. Con el space se agachan. ¿Por qué con el space? Porque con el space. El tiro del matchlock. Va más lejos. Entonces. Pueden estar desde una distancia. Prudente del elite. Y atraen a los que. Pues a los que están a su alrededor. Así ya no pierden tanto tiempo. Otra cosa. Es. Aquí. Para los que tengan carpa. Pues ahora sí que. Tienen todo el trabajo hecho. Aquí reparan todo el tiempo. En lo que están dando las vueltas. Y pues. Facilito mijos. Mijos. Titos. Fíjense ahorita también. Como sube casa. Les digo. Casa. Y recolección. Observen. No subió casa. Ahí está. Y bueno. Pues entonces. Realmente. Esa es toda la rotación. No tiene demasiado sentido. Una vez que terminan. Con el elite. Abusados. Que ahí al fondo está una pantera. Lo mismo. Tiene mucha vida. Y su loot. No es la gran cosa. Entonces. Una vez que terminen. Con los de alrededor del elite. Vienen. Matan a ese. Y vuelven a subir a la roca. Para lo que tardamos. Matando a estos men. Les aseguro que. Que ya. Están todos. Con respawn. Así que pues. Aquí les dejo la rotación. De los lobos emplumados. Es para alevear casa. Muy 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 rápido. Ahí se las dejo bandita. Entonces ahora sí. Que la próxima semana. Yo creo que les traigo una de grindeo. Ahí nos vemos bandita. Se me cuidan. Ay cabrón. Me salve de un putazo. Bye. Hello motherfucker. Ah bueno. Este. Ya nada más. Este. Como comentario. Que se me ha olvidado decirles. Si al matar a. A los mobs de casa. Si nunca han cazado. No tienen ni idea. Les dice que. Reducirá el alineamiento. O sea que les bajará el karma. No se asusten. Porque sí. Cazar baja el karma. Pero no es nada drástico. Puedes grindear. Yo creo. Hasta por unas 5 horas. Hola. Bueno. Sí. Como decía. Bueno. Está bien. Bueno. Teniendo esta pequeña invitada especial. Les comentaba. Sí. Baja el karma. Pero no es nada drástico. Puedes. Este. Cazar hasta como por. 4 o 5 horas. Y con 40 minutos de grindeo. Recupera lo que se gastó. Otra cosa. Sería. ¿Qué sería? Ya se me olvidó. Ya me acordé. Este. Es lo de. La carpa. Si no tienes carpa. Y quieres ir a cazar. Por mucho tiempo. Te recomiendo que lleves. Más de un matlock. Y pues. Sería todo. Ahora sí que. Llevar nada más. Dos riflecillos. Tres. Los que gusten. El tiempo que quieran estar. Y pues. Creo que. Ahora sí. Sería todo gente. Pues se me cuidan. Los veo la próxima semana. Con otro DVD. Wey. Hey puto. Estoy grabando. Espérense. Cueros. Cueros.